El costo millonario de cada proceso electoral se incrementará en las próximas elecciones, ya que al menos cuatro partidos más serían inscritos por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. ¿Pero qué pasa con los partidos ya existentes? Según los miembros de la Comisión de Reformas Electorales del Congreso Nacional, estos deben de desaparecer si no sacan ni siquiera los votos de los representantes en las mesas electorales. Si ese partido presentó 60.000 o 65.000 firmas, ese partido está obligado a sacar ese mismo número de votos en el próximo proceso electoral. De lo contrario, quedaría totalmente desaparecido. Y eso creo que tiene lógica, porque no puedes estar sosteniendo un cascarón que no cumple los requisitos. Para mí un partido que se inscribe con 62.000 o 60.000 o 70.000 firmas, y llegada la hora solo saca 2.000 o 3.000 votos, entonces eso definitivamente no es un partido, es un club de amigos. Para poder tener en contexto, por ejemplo, la deuda política que obtienen esos partidos es de alrededor de 8 o 9 millones solo por inscribirse. Entonces, ¿qué significa? Cuando hacemos la conversión, el valor del voto, esos partidos te lo elevan significativamente. ¿Qué significa? Que a los partidos mayoritarios se les paga el voto a 39 y fracciones lempiras, y a esos partidos pequeños el voto les sale más de 3.000 lempiras, o sea, eso no puede seguir pasando. Los partidos minoritarios se denuncian plan que impulsa el Partido Libertad y Refundación, el Partido Liberal y el Partido Nacional, para quitarles representantes en las mesas electorales. Es de que aquí se deben respetar los derechos de todos los hondureños. Se llena la boca en los medios de comunicación muchos de ellos, hablando de que no debe haber exclusión en el país, que no debe haber desigualdad, que no debe haber discriminación para nadie, y es lo primero que están haciendo. Entonces, nosotros consideramos que los hondureños nos merecemos respeto, y aquí, como Alianza Patriótica, no estamos hablando nosotros de dádivas para nosotros, estamos hablando de igualdad de condiciones, y tenemos que reclamar ese derecho. Es el derecho que le decimos al pueblo que debe reclamar. Un derecho a vivir mejor en este país, un derecho a un trato digno. Eso es lo que debemos de tener, y nosotros debemos dar el ejemplo. Por eso hemos venido el día de hoy a hacer nuestras observaciones. Otra de las cosas que ellos quieren hacer es que quieren excluir a los demás partidos y controlar las mesas electorales tres partidos. Ha sido una propuesta de uno de ellos que está más insistente, que es el partido libre que está más insistente. Pero si esos tres partidos controlan las mesas electorales, el fraude del Ejeuro, mejor dicho, está asegurado. En otras ocasiones, la Corte Suprema de Justicia ha dado vida a partidos como Vamos, el partido FAPER, y estos preparan un nuevo recurso de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial. Totalmente nosotros hemos dicho que se está por construir una dictadura electoral donde el tripartidismo, que es el Partido Liberal Nacional y Libre, estarían dejando sin igualdad de condiciones a los partidos no tradicionales. Es un hecho sin precedentes, pero que además de eso, hemos advertido que traerá consecuencias legales porque acudiremos nuevamente ante la Sala de lo Constitucional al fin que se nos garantice nuestros derechos. El presidente de la Comisión de Dictamen de esta ley en el Congreso Nacional asegura que se respetará el derecho a participar de cada uno de estos partidos políticos, pero que la participación debe de ser regulada. Pero también le explicábamos que son aproximadamente 12 partidos. Si todos tenemos participación en una sola mesa, seríamos más de 40 miembros. Acomodar 40 miembros en una aula escolar en la que se desarrolla el proceso no es nada fácil. Entonces tenemos que hacerlo operativo. Hemos escuchado de parte de ellas muchas ideas. Dentro de 15 días nos volvemos a reunir ya para finiquitar algunos temas. Un partido puede desaparecer si el votante no cree en él y no va a votar. Hasta ahí la ley no puede ayudarle. Lo que estamos haciendo es que esta ley le garantice sus derechos de participación, siempre cuidando los derechos constitucionales de cada ciudadano y también que los partidos de una u otra manera representen a la sociedad. Hemos dialogado con ellos abiertamente y también hemos escuchado sus propuestas. La reforma se definirá en los próximos 15 días, donde será un panorama claro en cuál será el rol que jugarán los partidos minoritarios en el próximo proceso electoral. Con las imágenes de Johnny Duarte, Alex Cáceres, habla como habla Televisión Digital.